Antes de empezar el video, este fin de semana estaré haciendo el reaccionando a canales número 2 Así es que si tienes un canal de YouTube de WWE y quieres que te dé mi opinión Déjamelo acá en los comentarios para que lo cheque y pueda salir en el video Dicho todo esto, vámonos con las desgracias Ayer todo el mundo estábamos felices porque Mustafa Ali volvió a salir en SmackDown Además, encabezó el main event de un show semanal E inclusive, se hizo con una victoria sobre el campeón de WWE, Daniel Bryan O sea, ha logrado en una noche todas las cosas que mucha gente que tiene años en el main roster no ha podido hacer Y todo era felicidad, todo era alegría, todo era... Pero todo cambió Pues resulta que en el main event en su lucha contra Daniel Bryan y Andrade Cien Almas Mustafa Ali aplicó su 0.50 sobre Daniel Bryan cayendo sobre su cuello Lo cual pudo haber ocasionado una lesión en Daniel Recordemos que Daniel Bryan estuvo retirado unos cuantos años del ring por temas de lesiones del cuello Ya que al parecer su cuello es su talón de Aquiles Me pregunto si ahora para definir el punto débil de una persona se utilizará un término como es su rodilla de Bryan Es la meca de la irreverencia Mucha gente leyó los labios de Mustafa Ali donde le decía a Daniel Bryan en el ring Estás bien, lo siento mucho Y pues que en backstage una vez que estaban checando a Daniel Bryan También se seguía disculpando con el campeón de la WWE Entonces mínimo me gusta ver que tiene como que este sentido de culpa Que no se le ha subido la fama a nuestro querido Mostaza allí Entonces, pues bueno amigos, lo bueno es que está preocupado que no aplicó la del Ay, yo no fui Entonces, pues bueno, sean bienvenidos, mi nombre es Brokenha y esta es la crítica del yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Me encanta porque lo del yo no fui no tenía Me encanta porque lo Me encanta porque lo del yo no fui no venía hace La concha Me encanta porque lo del yo no fui no tenía nada que ver con el video Pero lo quise poner en la intro y me salí con la mía Me cago en la puta Amigos, los sustos Como esos que te da tu novia cada que te dice que todavía no le baja Se vivieron el día de ayer en SmackDown Live Cuando Mustafa Ali aplicó su 0.54 sobre el campeón de la WWE Daniel Bryan haciendo que sus rodillas impactaran sobre su cuello No olvidemos que por problemas de su cuello Tuvo que dejar vacante el campeonato de la WWE El campeonato intercontinental y además retirarse unos cuantos años del ring Si alguna vez has tenido coraje con una parte de tu cuerpo Como la falta de coordinación en tus piernas Como la falta de vista en tus ojos O como la falta de tamaño en... Ahí, solo piensa que puede ser el cuello de Daniel Bryan Que ese sí que no sirve Es más, todo lo contrario Le ha quitado la oportunidad de ser dos veces campeón Lo retiró el día de ayer, le sacó un susto Es que algo más inútil que el cuello de Daniel Bryan Solamente se me viene a la mente los canales de noticias ¿Qué tiene que ver el cuello de Daniel Bryan con los canales de noticias, loco? ¿Saben qué? Creo que me arrepiento un poco No me arrepiento decir que los canales de noticias de WWE son una mierda Son una mierda Me arrepiento de verme burlado de la situación de Daniel Bryan Aunque bueno, si Becky Lynch se puede burlar del cuello de Edge Y se puede armar un feudo sobre el padre de Natalia ¿Quién soy yo para no dar un chistorete sobre el cuellito de mi Danielcito? Mucha gente se mostró preocupada por el tema de Mustafa Ali Pues WWE suele tomar represalias Haciendo que el movimiento se banee Cosa como ha pasado con Samoa Joe Después de que medio mata al esposo de Natalia Como la Kunz Tom de Seth Rollins Aunque pues bueno, ha vuelto inclusive también ese movimiento en el cual avienta a su oponente Que fue lo que lesionó a Finn Balor Inclusive la patada asesina de leyendas de Randy Orton También fue baneada por lo mismo Entonces pues mucha gente estaba preocupada por ver qué iba a pasar con Mustafa Ali Pero no hay de qué preocuparnos El día de ayer se hicieron las grabaciones de SmackDown Live de la próxima semana Y tanto Mustafa Ali estuvo presente en ring aplicando su finisher Como también Daniel Bryan estuvo en un segmento Así es que todo fue un susto Ay que miedo Auxilio me desmayo Cállese viejo lesbiano Auxilio me desmayo Cállese viejo lesbiano Remix Como el día de ayer subió un video de esto pasará en el Raw navideño Hoy creo que tengo la obligación de decirles qué pasará en el SmackDown navideño Así es que pues bueno Si no quieres spoilearte El próximo minuto mutéalo Y sigues viendo el video Pero si te vale un pito como a mí Entonces quédate porque te va a interesar Ya que hay cosas que han pasado que me ha llamado mucho la atención Luke Gallows, Kat Anderson y los susos vencieron a The Bar y San Enrico Cosa que me alegra mucho Porque como lo dije en el video y en el directo de ayer Al parecer ayer revivieron todos los muertos de SmackDown Live Y están teniendo ya por fin su spot Después de como casi medio año teniéndolos en el olvido Entonces pues bueno qué bueno que acaban el año con una victoria Después tenemos a R-Truth y Carmela que salían vestidos como Santa Claus y la señora Claus Y pues estaban haciendo el típico segmento donde se ponen a bailar Salía Daniel Bryan y se ponía el tú por tú con R-Truth Donde le decía que se le hacía una falta de respeto Yo solamente quiero un poco de respeto, una mínima de respeto Decía el chivito Bryan Diciéndole que es imposible que R-Truth esté en el lugar número 30 del Royal Rumble Cuando ni siquiera sabe contar hasta 30 Entonces pues va a estar interesante este segmento Lo quiero ver Mustafa Ali derrotó a Andrade 100 almas Donde pues bueno lo derrotó con su 0.54 Lo que nos da por hecho que su movimiento no ha sido baneado Y que al parecer no va a ser reprendido Que pues simplemente son gajes del oficio Y pues bueno le tocó la mala suerte a Daniel Bryan Espero que Mustafa Ali mínimo Como que estudie un poco más su movimiento Para que sepa en qué momento y en dónde debe de caer Y pues nada Qué bien por Mustafa Ali Qué mal porque Andrade 100 almas perdió Pero los aficionados dicen que el combate fue muy bueno Así es que ya lo comentaremos la próxima semana Shane Se acaba de caer esto Y no entiendo por qué Tengo mucho miedo en este preciso momento Pero bueno el Miss Hacía un Miss TV con Shane McMahon de invitado Donde él ya por fin aceptaba ser su compañero Entonces está interesante esto que están haciendo con Miss y Shane McMahon Porque muchos dicen que en WrestleMania se van a enfrentar Otros dicen que van a ser equipo A mí me gustaría mucho que fueran equipo Que conquistaran los campeonatos Y que en WrestleMania tuvieran el feudo Porque creo que el Miss ya merece ganar un WrestleMania Samoa Joe vence a Jeff Hardy por descalificación Cosa que pues se veía venir Ya que pues en el show de ayer Pues Jeff Hardy quedó como over La próxima semana tenía que quedar over Samoa Joe para darle seguimiento a esta rivalidad Y pues nada Pues pinta que estará interesante Aunque si le soy honesto no me llama tanto la atención Para acabar el show navideño Rusev vence a Shinsuke Nakamura Y se convierte en campeón de los Estados Unidos Esto yo creo que es lo que más me ha gustado de leer Del show de la próxima semana Porque son sentimientos encontrados O sea el primero es que la mierda de Kakamura Por fin se quita de ser campeón El peor campeón me atrevo a decir del año El peor personaje El peor campeón del año El peor reinado de los últimos tiempos Lo dio Shinsuke Nakamura Se puede terminar el año como campeón Por fin se le dio lo que se merece Vamos a ver que sucede ahora Yo solo espero que Shinsuke no vuelva a ser campeón en la vida Y que se regrese a las independientes Donde ahí si es buen luchador Pero en WWE me perdonan pero es una mierda La verdad si comparamos lo que va a pasar en SmackDown Con lo que va a pasar como Raw Si te compro Vicente Que va a haber cambios Entonces pues nada Estoy muy a gusto con lo de SmackDown O sea pasé de ayer estar así Ok creo que eso es muy violento Y YouTube igual y no me deja subir el video Entonces que tal si lo cambiamos por algo así A hoy estar así Muy bien por WWE Cuando haces las cosas bien Te tengo que aplaudir Admito que me gusta más que hagas las cosas mal Porque esos son los videos que más vistas dejan Pero oye No hay pedo También es bueno de vez en cuando No cagarse en la puta Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que les esté gustando esto de los videos diarios Nos vemos al rato En el directo Después de NXT Y recuerden que este fin de semana Haré el reaccionando a canales número 2 Así es que Pásenme sus canales Aquí en la descripción Como lo dije al inicio del video Mi nombre es Broken Hat Crítico de todo y experto de nada Esta es mi camisa de Jurassic Park Y espero que tengas un día muy tu En este preciso momento Estás saliendo en el video ¿Qué tienes que decirle a la gente que te está viendo? ¡Responde rápido! Reamenazador el vato Ok gente ya respondió Vamos a ver que dice Hola Es la meca de la irreverencia Es neta Tantas cosas que pudiste decir Y me dices un Hola ¿Me perdonas? Si te he fallado Te pido perdón De la única forma Que se abriendo las puertas De mi corazón Para cuando decidas volver Yo solo quiero tu amistad No, no te perdono Eres escoria Y siempre lo has sido Tus amigos no te quieren Porque no te quieres a ti mismo